Yo tampoco soy de aquí, marinero Vengo de un lugar lejano He transitado mares, desiertos Y sin embargo he vuelto Solo vine a despedirme Solo vine a despedirme Yo tampoco soy de aquí, marinero Vengo de un lugar lejano He transitado mares, desiertos Y sin embargo he vuelto Solo vine a despedirme Solo vine a despedirme Hijo del sol poniente, decidiste navegar Lejos están las luces del puerto que te han hecho suspirar Hijo del sol poniente, decidiste caminar No dejes que la lluvia que cae te obligue a regresar Hijo del sol poniente, decidiste navegar Lejos están las luces del puerto que te han hecho suspirar Hijo del sol poniente, decidiste caminar No dejes que la lluvia que cae te obligue a regresar Hijo del sol poniente, decidiste caminar Asi que se acertaron No dejes que se acertaran Sobre el sol poniente, decidiste caminar